¿Qué tal? Bienvenidos a otro capítulo de Un Chef en Casa. Hoy día, novenas. Y a dónde nos vamos al mundo salado. Pinchos de jamón con queso, sanguchitos de roast beef, montaditos en chile dicen brusqueta, pero también se puede llamar montaditos de salmón ahumado. Eso y mucho más en el capítulo de hoy día de Un Chef en Casa. ¡Ah! Y no se pueden olvidar de vernos en nuestras redes sociales. Tiendas Jumbo Colombia. Tiendas Jumbo Colombia en YouTube también. ¿Son todas tiendas Jumbo? ¿Y por qué me pone el papel? ¿Siempre fueron todas tiendas Jumbo? No, son tiendas Jumbo. ¿Son todas tiendas Jumbo? Tiendas Jumbo Colombia. Vamos a ver este capítulo. Estos pinchitos de jamón y queso los vamos a dorar directamente acá en esta plancha. Está caliente. Vamos a dejar acá que se duren. Y tenemos entonces por este lado mayonesa, mostaza. Le vamos a agregar un toque de esta mezcla que me gusta a mí, que es un relic, una variedad medio ácido, ácido dulce. Lo puedo comprar ya directamente en Jumbo. Viene listo. Perdón. Que de repente la tribuna, acá todo el público que tenemos en el estudio quiere dar su opinión. Vemos acá que no se nos vaya. Ahí, ¿qué? Ahí se están dorando. Seguimos con crema ácida. Cebollín. Un jugo de limón. Entonces usamos también solo la parte verde del limón, que le da frescura. No lleguemos a la blanca, que eso es lo que le da el toque ácido, amargo en realidad, no ácido, amargo. Cortamos y vamos dentro con su jugo. Para acompañar, ese salmón ahumado está espectacular. Retiramos ya nuestros quesitos, que están dorados. ¿Venés qué maravilla? El color lo dejamos ahí. Ya está. Mezclamos bien. Crema ácida. Jugo de limón. Ya está listo. Entonces, para los sanguchitos de roast beef. Un poco de nuestra mezcla. Frotamos para que ambos lados queden bien cubiertos. Ahí, un poquito de roast beef. Lámina es mejor. Rúcula. Cebolla. De picante. Y tapamos. Repetimos esto. Y para el salmón ahumado, vamos a tomar, pintamos con un poco de el queso. Salmón. Aquí pueden ver una mera de salmón. Y hinojo. Tengo unos pelitos estos de hinojo. Los voy a poner arriba. Y ahí tenemos otro tipo. Y repetimos. Acá tenemos arroz, tres leches en diferentes versiones. Pinchos de jamón con queso a la parrilla. Sanguchitos de roast beef. Montaditos de salmón ahumado y crema ácida. y unos exquisitos churros con arequipe. Y con estas recetas nos despedimos de las novenas. Una, dos, tres, cuatro, cinco recetas en dos capítulos de Un Chef en Casa. No se olviden que viene ahora Navidad. Una receta especial para ustedes. Yumbito, yo que estuve tan triste porque no me llegaron regalos en Navidad. Sí, es verdad. Vamos a cocinar. Adiós. ¡Gracias!